...en el arranque de Telenoche, esta situación, si se quiere, fuera de la ley, ¿no? De que la misma titular de AISA, la empresa que maneja el agua, la distribución del agua en Buenos Aires, dijo que beneficiaba a su partido, que es Tigre, a su lugar de origen, digamos. Sí, muy suelta de cuerpo, Malena Galmarini reconoció en una entrevista con Jorge Real, que ahí en Tigre tiene su corazón, pero algo más que su corazón. Le escuchamos. No, 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 sí, uno siempre tiene su corazoncito en el lugar en el que vive, y además nosotros, tanto Vieto como Sergio, como la actual administración, debíamos el agua y las cloacas y siempre uno pone, mire, un poco más, puse más el ojo, más el corazón, y un poco más de recursos. Puse un poco más el ojo, o sea, mire ahí, puse el corazón y puse más recursos. Falta que les diga, como queremos seguir gobernando Tigre. Claro, claro, una admisión impúdica de cómo la discrecionalidad de quienes ejercen el poder en el Estado, bueno, les hace que como para ganar las elecciones, con la plata que no es propia, por supuesto, hacen campaña y buscan entonces esos objetivos. Al puta, muchos hacen eso, lo que no hacen es decirlo. Claro, sí, sí, bueno, pero es la impunidad, ¿no? No les parece mal decirlo. Pero es que es un delito. Claramente, o sea, si vos sos fiscal, tenés que imputarla e investigarla. Sí, o sea, si bien es cierto, lo hacen muchas administraciones y demás, pero no hay duda que se trate de una conducta delictiva. Vos no podés destinar más fondos de lo que a una jurisdicción le corresponde. Porque aparte AISA tiene un presupuesto. Tiene un presupuesto que forma parte del presupuesto nacional, porque es una empresa controlada por el Estado, originalmente deriva de la estatización de aguas argentinas, luego fue la francesa Leone de Soho y demás, todo un combo que también participaba de lo que era aguas cordobesas. Luego, en los tiempos de Néstor Kirchner, año 2006, el Estado estatiza de nuevo la empresa AISA. Córdoba no eligió ese camino, pasó a capitales locales. Y en esa estatización tiene este híbrido tan inexplicable para el resto del país, que es un Estado nacional que tiene jurisdicción sobre una empresa. Y esa empresa, como presta servicios en Capital Federal y todo el primer cordón del conurbano, la administra el gobierno nacional. Ninguna distribuidora del país tiene esa administración en manos del Estado nacional. Lo hacen los municipios, lo hace eventualmente la provincia, lo hacen privados, pero controlados por los municipios, controlados por las provincias. Esto es un engendro que le permite esa discrecionalidad. Tiene casi 10 millones de usuarios. Y miren lo que es el presupuesto ejecutado del primer semestre. Estas son cifras oficiales de enero a junio. Obtuvo gastos por casi 99 mil millones de pesos y cobró por la factura que le cobra a esos 9 millones y medio de usuarios 39.657 millones de pesos. O sea, está fundida. O sea, una empresa que hace eso está fundida sin hora de ayuda del Estado. Le faltó el 60% de lo que gastó. Claro. Una locura. No podría sostenerse una empresa con semejante déficit. El problema ahí es que la factura está absolutamente atrasada. Hacen política con eso y demás. Y eso lo maneja el gobierno nacional. Si se rompe un caño de agua, si la cloaca colapsa, nadie le va a echar la culpa a Kicillof o a Rodríguez Larreta por eso que anda mal, porque es Aiza, Malena Galmarini. Si la tarifa está pisada y el Estado decide atrever de pisarla, la responsable es la Nación, a través de Malena Galmarini. La tarifa social, es decir, la mitad de lo que paga, los usuarios que están en el nivel 2, ahí muy, muy vulnerables, que no pagan el agua, la absorbe también el Estado Nacional. Aquí en Córdoba, la tarifa social la paga la provincia. Invierte toda la inversión que lo que reconoce Malena Galmarini, la pone el Estado Nacional y cuando no te cierran los números, viene la Nación y pone la plata. Y además hace campaña, como reconoce Galmarini, diciendo que a Tigre le puso un poquito más de corazón. Estos no son los pituquitos de Recoleta, porque claramente esa distribución de agua va a todo. Son de Tigre. El conurbano, claro. Va a Tigre, que es un sector acomodado. Digo, pero en campaña se le puede volver en contra, porque más de un sector no debe tener agua potable en Buenos Aires. Es seguro. Bueno, no, en la cobertura de agua está. En Cloacas se ha avanzado, lo que pasaba, un gran colapso del mantenimiento y del saneamiento de eso, pero le pusieron plata. La pusimos todos, ¿no? Porque son recursos que aporta todo el país. Quiero volver un poquito a la admisión pública de una irregularidad, por no decirle un delito, que a mí me parece un delito. Me acordé de la serie dinamarquesa Borgen. Sí. Borgen, a los que no la vieron, es una serie que habla... Borgen es el lugar, el sitio donde está la sede del gobierno de Dinamarca, ¿no? en el primer capítulo, en el primer capítulo, el primer ministro, ante una crisis nerviosa de la mujer que había armado un escándalo en un negocio. Era de gira, en un viaje. Claro. Estaba de gira. Él va a pagarle un vestido, porque se había armado, no sé qué despelote, con la tarjeta y no encuentra su tarjeta. La perdió su tarjeta, no la tenía con él, la tarjeta personal de gasto, tarjeta de crédito. Y pagó con la corporativa. Y la pagó con la tarjeta del gobierno. Pero no para usar los fondos, lo iba a devolver después, pero usó la tarjeta. Y quedó peor, y se tuvo que ir del gobierno. O sea, está bien, nosotros no somos Dinamarca, evidentemente, pero no puede hacer una admisión semejante sin que le pase nada en la justicia. Una mínima investigación. Lo que pasa es que está enraizado en la cultura política. Vos hablás con cualquier gobernador, presidente, intendente de Ciudad Grande y te dice, no, le damos tanto, bueno, ahora viene el nuevo gobierno y le damos tanto, entonces tenemos el apoyo de tal legislador y al pueblo ese lo gobierna cuadrado, que es más parecido a lo que pienso yo, entonces le voy a dar dos cordones con uneta más de lo que le doy al pueblo del lado porque Freire no me cabe bien porque me vota en contra. Pero eso, ¿cuántas veces nosotros lo hemos escuchado? No he escuchado. Sí. Visto. Y acá lo dicen, vos te sentás con cualquier gobernador de los que estuvieron y de los que vienen y lo dicen abiertamente. Así es. Bueno, yo había citado a Borgen para enlazar la política con la visión y todo eso, ahora que venía. Sí. Sí.